Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas. Estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias, edición central. ¿Cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias de Canal 5, la televisión abierta de la ciudad de Angol de los Confines. Nuestro departamento de prensa ha trabajado para mantenerle completamente informado del acontecer noticioso local. Estas son las informaciones para el día de hoy. Conmoción generó este miércoles en la población Juan Pablo II la muerte del vecino Celso Parra González, de 50 años de edad, quien fue encontrado muerto por uno de sus hijos al interior de su casa, el pasaje El Manantial. Mira, alrededor de las 17.30 horas, el fiscal de turno acá de Angol solicitó la concurrencia de personal de nuestra unidad para que se acercara aquí a calle El Manantial, número 1371, porque había sido hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino. Los antecedentes, ¿quién fue la persona que encontró el cuerpo? Mira, preliminarmente, un menor de 10 años fue el que encontró el cuerpo sin vida de su padre, identificado como Celso Parra González, persona de 50 años de edad, quien tomó una drástica determinación debido a que estaba pasando por un momento sentimental crítico y habría llevado y conducido a tomar esta determinación. ¿No habría dejado ningún escrito? Hasta el momento es materia investigativa, nosotros vamos a tratar a través de la investigación y de las primeras diligencias realizar todas las indagaciones pertinentes para lograr determinar si efectivamente dejó o no dejó algún escrito o si dejó algún testimonio con algún pariente. Más informaciones, la madrugada de este jueves, funcionarios de carabineros detuvo a cinco personas por el delito de robo en un vehículo. El móvil sustraído pertenecía al hijo del actual alcalde electo, don Enrique Neira Neira. El comisario de carabineros, mayor Eduardo Palma, entregó más detalles al respecto. Sí, efectivamente, alrededor de las cinco de la madrugada, cinco individuos rompieron el parabrisa trasero de un vehículo, el cual afectó al hijo del nuevo alcalde, cierto alcalde electo, don Enrique Neira, a los cuales rápidamente personal de dos cuadrantes se unieron para empezar la persecución de estos individuos gracias a la ayuda de los testigos. Se logró la detención en el parque Vergara de los cinco individuos y recuperando las especies, los cuales a medida que se iban dando la fuga las iban arrojando. Y a uno también se sorprendió en forma infragante con el portando el bolso que mantenía implementos deportivos al interior. ¿Dónde habría sido este robo? Esto fue en la cercanía del parque Vergara donde se encontraba el vehículo estacionado. ¿Y material de alto valor lo que habría? De las especies figuran una pelota de handball, un balón de handball, una casaca columbia y otras especies deportivas, unos petos, por ejemplo, para hacer deporte. ¿Cuántas personas son? ¿Cinco detenidos? Son cinco detenidos. ¿Son mayores de edad? No, también hay menores de edad involucrados en el... ¿Se maneja si tuvieran antecedentes? Hay algunos de estos imputados, ¿cierto?, que pasaron a control de detención hoy día en la mañana que mantienen efectivamente antecedentes penales por otros delitos. A menos de cinco días de recibir el cargo como alcalde, conversamos con el alcalde electo, Enrique Leira Neira, a quien se le consultó respecto al equipo de trabajo con que llegará al municipio, señalando que los cargos de confianza ya están designados. Estos y otros detalles en la siguiente nota. Todo el equipo de trabajo, a Dios gracias, con sus cuatro cargos de confianza, que es lo único que me ha tocado de poder nombrar hasta la fecha, que son el administrador, don José Luis Bustamante, el asesor jurídico, don John Edice, el director del Departamento de Desarrollo Comunitario, don Cristian Rifo, y el jefe sexpla, don Omar Riquelme, son los cuatro cargos de confianza que la ley permite al alcalde que entra a poder nombrar. Con mucha preocupación he podido apreciar, escuchar, lo que está ocurriendo, sí, al interior del municipio, respecto a un concurso que se llamó A Última Hora, donde habrían asumido 15 nuevos funcionarios a la planta, una cantidad importante habría sido pasado a contrata. Tengo entendido que hasta el momento se sigue utilizando esa figura, de tal manera que eso significa que cualquier alternativa de movimiento o de incorporar a otras personas a contrata va a estar absolutamente impedido por este concurso que se llamó A Última Hora, situación que indudablemente preocupa, ya que a uno le quisiera tener la posibilidad de incorporar a sus equipos de trabajo personas de confianza con los títulos y las competencias adecuadas y sin ninguna posibilidad de andar pagando favores políticos porque eso no va a ir conmigo. Yo mis equipos de trabajo los voy a tratar de formar en base a competencias, a las habilidades que tengan las personas que ingresen a los distintos departamentos. Hoy día, indudablemente, que estamos bastante complicados producto de esta situación que ha ocurrido al interior del municipio. Pero veremos, una vez que ya asumamos, cómo vamos a potenciar y cómo vamos también a fortalecer los distintos departamentos, si es que tenemos la posibilidad de hacerlo y si es que tenemos presupuesto también para hacerlo, porque ese es otro tema que hemos escuchado algunas situaciones respecto al presupuesto que este consejo actual habría aprobado para el año 2017, que no viene con muy buenas noticias para Angol, pero eso ya lo veremos cuando estemos instalados dentro del municipio y con los documentos que nos permitan respaldar lo que decimos. A eso hay que agregar que es primera vez en la historia de Angol que vamos a recibir una comuna en las condiciones que está, sin áreas verdes, sin flores, sin absolutamente nada, completamente abandonado en ese sentido. Así que va a haber que hacer un arduo trabajo para recuperar las áreas verdes en nuestra querida comuna, que ya dejó de ser por lejos la ciudad de los confines, ciudad de los jardines, ya tampoco tenemos. Y ahí sí que creo que hubo una negligencia administrativa importante dentro del municipio, ya que no se tomaron las remediales del caso para evitar que esto sucediera con las áreas verdes acá en nuestra comuna. También tengo entendido que hay una deuda bastante importante en salud, en la salud primaria, tengo entendido que en el presupuesto para el año 2017 habla de un traspaso de 1.600 millones de pesos. Eso para el presupuesto de la comuna de Angol es absolutamente inalcanzable, de tal manera que habrá que ver qué hacemos con una deuda gigantesca como la que tiene salud en estos momentos para que puedan funcionar los consultorios y el SECOF. Así que son arduas las tareas que traemos por delante, pero vuelvo a repetir, con mucha energía y con la mejor voluntad para sacar las cosas adelante. Tenemos más informaciones, por primera vez en nuestra ciudad se realizará una gala oriental, ¿sí? La actividad se realizará este lunes 5 de diciembre en dependencia del Centro Cultural de nuestra ciudad, a contar de las 20 horas. Destacar que vienen bailarinas de diferentes puntos del país y también la novedad, un bailarín proveniente de Egipto. Hacer una invitación a toda la comunidad angolina a presenciar por primera vez una gala oriental en Angol. Queremos dar a conocer esta disciplina, ya que es una danza milenaria muy linda que ayuda a potenciar muchas cosas en la mujer. Cuéntanos qué consiste, cómo se están reuniendo ustedes, cómo lo van a hacer. Bueno, hace tres meses, aproximadamente como tres meses, iniciamos un ballet. Este ballet tiene como foco dar a conocer esta disciplina de Angol, enseñar sobre todo la técnica de la danza milenaria, que es la danza árabe, y también que las mujeres se atrevan, sobre todo en esta región de Chile, a demostrar que la danza es una disciplina que se puede potenciar mucho la expresión, la autoestima, ¿cierto? Entonces, ese es el punto principal del ballet. Es arte, sobre todo arte, dar a conocer esta disciplina en Angol, ya que no está esta gama por acá. ¿En cuántas personas están participando en esta actividad actualmente? Sí, principalmente partieron ocho personas en el ballet. Ahora hay seis, ya por razones extras, por esta vez no van a participar. Ya. ¿En lo general se puede ir aumentando así la cantidad de personas que puedan participar en este ballet? Sí, esa es la idea. O sea, el ballet Oriental Horus Angol estamos partiendo de una manera mateo, ya que las niñas que entraron al ballet no tienen la técnica, pero ahora hay un curso que se va a iniciar en diciembre, un curso que tiene técnica, ya que va a tener en sus contenidos curriculares, por decirlo de una manera, va a tener aprender la expresión y la técnica. Para las personas interesadas a participar en esta escuela, ¿cómo tienen que hacerlo? ¿Qué tienen que acercarse? ¿Cómo pueden? ¿Qué contacto hay? Bueno, el contacto principal es ir a Bónster 299, esquina Jarpa, ya. También hay un teléfono, hay una página web, ya que es www.cdi.org.cl y ahí está toda la información para acceder y ser parte del ballet. ¿Esta será el próximo lunes, no? ¿Se puede entrar en el central liberal? Sí. ¿Sí? ¿En el centro cultural? Sí, así es. El centro de desarrollo integral, en conjunto con la municipalidad y el centro cultural, van a realizar esta actividad de manera gratuita. ¿El lunes? El lunes 5 de diciembre a las 8. ¿Ya? Vienen artistas desde Egipto. ¿Y eso a las 20 horas? A las 20 horas. ¿Y eso a las 20 horas? Sí, viene un artista marroquí, ya un bailarín belly dance, viene la campeona nacional de danza árabe de Santiago y distintos artistas también de la gama. ¿Vienen los nombres de esa persona? Sí. ¿Viene Zahid Alurilla? ¿Ya? Está Zahira, que viene de Temuco, pero ella es de Iquique. Viene Ámbar, de Los Ángeles. Viene Jambra, que ella es de Curicó, ¿ya? Viene Zaday, Santiago. Zahid, marroquí. Marta Lastra, que viene de Linares. Loreto Sánchez, campeona nacional, que viene de Santiago. A Viva, Santiago también. Y a Dalís, que es especialista en Sable, que también va a estar presente en la academia y en la presentación. Conversamos con el defensor público, don Humberto Serri, abogado de Nancy Baeza, quien fue formalizada por el delito de homicidio calificado en contra de Lorena Astudillo. El abogado señaló que, al igual que los demás defensores, por este caso, presentaron ante la Corte de Temuco un recurso de nulidad, con el cual pretenden rebajar la condena de sus defendidos. Sí, efectivamente, dentro de plazo, teníamos 10 días para presentar un recurso de nulidad. Este defensor, por doña Nancy Baeza, además de los demás defensores, como tengo entendido, cada uno presentó recursos de nulidad para ante la Corte de Apelaciones, se presentaron acá en el Tribunal de la Operación de Angola. ¿Y los argumentos para presentar este recurso de nulidad, abogado? Bueno, en el caso de mi defendida, la defensa está solicitando que la Corte, conociendo el recurso y conociendo las circunstancias del mismo, estime que estamos ante la presencia de un homicidio simple y no de un homicidio calificado, como determinó el Tribunal de la Operación de la Operación de la Operación de la Pena. ¿Y con ello la rebajan las penas? Por supuesto, un homicidio simple tiene una pena que parte en 10 años y un día y la defensa está solicitando en concreto que la pena se adecue a los 10 años respecto de doña Nancy Baeza Larco. ¿Cuántos días más debe pronunciarse la Corte de Apelaciones sobre este recurso de nulidad? Los plazos son variables. Primero rige un plazo para que presente algún tipo de escrito, ya sea ministerio público o creyente, que posteriormente la Corte declara que el recurso se tiene que ver y fija una audiencia. Yo creo que, de acuerdo a los tiempos que se manejan, debería fijarse una audiencia como para dos semanas más, más o menos. Y posterior a eso, se fija una audiencia para lectura de fallos, que es donde en definitiva se comunica si es que se acoge o no la causal invocada, ya sea por este defensor o por cualquiera de los otros tres defensores, lo cual deberíamos tener noticias definitivas por ahí por alrededor de un mes más, más o menos. En caso de que se acoge el escrito presentado por ustedes, ¿eso ya significa que de inmediato se anula el juicio? No. Aquí voy a ser claro respecto de mi defendida. La verdad es que no he entrado a conocer en detalle los demás recursos de nulidad, pero en el caso de mi defendida, insisto, lo que se está solicitando es una sentencia de reemplazo. Eso significa que no se anule el juicio en el sentido de que se repita, sino que solamente la Corte recalifique al delito que la defensa está planteando, que es el homicidio simple que le señalaba, y en virtud de aquello, readecúe la pena a lo que nosotros habíamos planteado. Nos vamos, dejamos hasta aquí Hora de Noticias. Nuestro departamento de prensa sigue trabajando para mantenerlo completamente informado del acontecer noticioso angolino. Muchas gracias. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas, estamos más cerca, hemos presentado Hora de Noticias, edición central.